La emblemática esfera naranja que se aprecia a la altura del distribuidor Santa Cecilia en la autopista Francisco Fajardo hoy comenzará a ser desmontada por motivos de la ampliación que se está realizando en esta vía y esta tarea estará a cargo de un grupo del personal técnico de la Fundación Jesús Soto que aprovechará para hacerle mantenimiento a cada pieza de la obra artística. Esta obra arquitectónica que está compuesta por 1.800 tubos que tardarán aproximadamente 30 días en retirar completamente de la vía está prevista ser movilizada a 11 metros hacia el sur en la misma área.